vale pues vamos a empezar una nueva serie y esta serie va de jueguecitos de toda la vida de juegos que han marcado la vida de este de este gilipollas vale pues vamos a empezar con black tiger black tiger de las recreativas de las típicas recreativas ochenteras juegazo de aquella época que se llevó bueno 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 se llevó muchísima pasta muchísimos cinco pavos de aquella época así que 5.25 duritos de toda la vida en esta serie pues voy a meter también jueguecitos de de abstra de amiga de lo que se tercien de los que han marcado una época y voy a ir a pasarlo le pondré créditos infinitos y vamos a pasar hoy a recordar viejos tiempos black tiger practica desde el 86 87 por ahí así que mira del 87 lo pone ahí así que vamos a darle cañita a este black tiger de toda la vida hombre por favor por favor vámonos hombre por favor es una maravilla hace años creo a este día esto está lleno de trampitas de los primeritos juegos que aparecieron en plan mazmorras en plan de quedar souls así pero lógicamente todos los boloncitos disparito y poco más secretitos por supuesto secretitos paredes que se rompen este juego la principal dificultad que tiene sobre todo si vas a jugar con tres vidas en las que te dan alguna más que puedes encontrar por ahí de aquella te daban vidas por ti por 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 puntos y tal no y la dificultad principal que tiene su juego es el tiempo está súper limitado de tiempo mira pocimita las pocimitas sirven para para el veneno cuando cuando te las pocimitas del veneno aquí había pajaritos madre mía que me acuerdo de esto tío vale ya había un par de caminos uno que te llevaba directo al bosque y otro que te lleva a poder esa mazmorra y cosas de esas vale que guapo tío me cago en la mano que tiempos tío de verdad y si ya se ha ido que no sabía esto era un juego de verdad te caes mueres a tomar por culo no hay más y así es y así es y así es y gasta pasta si quieres seguir qué guapo tío vamos las llavecitas es para abrir los cofres qué guapo venga venga vale vale vamos a ver por arriba que tenemos vale los diablillos que disparaban las bolitas un poco lo mataba todo y lo que dice los billetes que te daban un tiempo te daban consejos pasta y luego también tenía su tienda para comprar armas armaduras plantitas y las plantitas daban pasta daban 100 que eso es mucho que guapo venga vale palmas vamos a carillos y y y y y y algo por aquí, que guapo, esos errores, uy, esperen, creen que me iba a subir, ahora voy para allá, chavalote, no te preocupes, mira una más morrita, vámonos, teta siempre suele aparecer una, con regalitos, con tiempo, aunque pierdas tiempo luego otro secretito, este no me acuerdo que daba, no me acuerdo si daba, no me acuerdo, vale, tesorito, está guapo, tesorito, llave, vale, me da más tiempo, ok, moneditas, las moneditas aquí se llamaban Zeny, que creo que es moneda en Japón, o en chino, no lo sé, Zeny es monedita, moneda dinero, vamos, vámonos, vale, esto creo que ya era una tienda, sí, no voy a comprar nada porque quiero pillar, quiero pillar esta del tirón, así que hay que ahorrar, ni armaduras ni nada, creo que si no recuerdo mal, te daba, en la siguiente fase o como mucho en la tercera ya podías comprar esta y te ahorras gastarte toda esta pasta, así que nos vamos, no te compro nada, volveremos, por supuesto, a ver elefante que me da, moneda, sí, hostia, me ha dado 500 pavos el elefante, vámonos, y ya por aquí estaba el primer boss, si no recuerdo mal eran dos piedrecitas saltarinas, joder, es duro, cojones, vale, tiempo más, ya está, por aquí ya no hay más nada, si no recuerdo mal no había más nada, no, ya no hay más nada, así que vámonos, joder, tío, el sonidito, todo, todo es brutal, tío, qué época macho, ah, mirad las dos piedrecitas, vale, esto no tenía mucha historia, de las piedrecitas, el que tiene los ojos amarillos es el boss, boss, digamos, lo matas y las demás hubieran muerto, vale, pues ya está, ya vamos a pasar a la primera, 300 pavos, eran cuatro mil y pico, así que ahorramos, ahorramos, vale, tiempo, aquí no había nada, esto me acuerdo también, eso es la ciudad del tirón, ok, hostia, que se me ha pasado, necesito pasta, give me my money, vamos, y tenía un salto alto para, dos saltos, el normal y el que saltaba para arriba, vamos, qué guapo, tío, a estas alturas ya debería tener el arma mejorada, pero por eso me cuesta más, pero voy a aguantar un poco, ah, aquí cae una piedra, me acuerdo que aquí cae una piedra, mírala, no me acuerdo por dónde era, pero es que aquí cae una piedra, tío, y me ha dado, hija puta, vámonos, vale, tesorito que te puede dar pasta o te puede salir un fuego, eh, los pajaritos los ponían también en sitios de mala leche, vámonos, 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 vale, 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 mira, me están dando demasiada pasta, No me ha salido ningún fuego todavía Saldrá Ah, vale Y aquí salían las momias de las cuevas Madre mía Qué tiempos Aquí está Creo que salían dos Mírala Este siempre hay que ir agachadito Que disparan por arriba Vale, vámonos Cueva al canto Mazmorra Uy, mucha pasta me están dando, eh Eh El fuego Me voy a matar porque me hace falta pasta Vale, este creo que daba Vale, más pasta, de puta madre No sé si aquí cae otra roca Vaya por Dios No, aquí no cae a roca Vámonos Y esto creo que era tienda, ¿no? No, más tiempo Guay Ya tenía treinta y tantos segundos Vale Vale A ver No, no voy a comprar nada Voy a aguantar Voy a aguantar A la cuatro mil ochocientos Voy a pegar un saltito Vale, aquí está el boss O sea que todavía tengo un poquito de tiempo Ah, este 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 te daba un consejo Que te decía Si no me equivoco Que parta las paredes Vale Mira un consejo Para incrementar tus ganancias Mira las paredes Los símbolos Y efectivamente Ok Vale, pues ya está Vamos por el bosque Nos quedan treinta segundos Con la gilipolleta Wow Veinte segundos, ¿eh? Veintisiete Ya está Nos va a matar el puto tiempo Quince segundos Poción de vitalidad Vale, me va a matar el puto tiempo Me va a matar el tiempo Ah, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada Vale, creo que me dejará continuar Vale, vamos a seguir No pasa nada Vale, estoy Estoy para disfrutar No para Ponerme ahora en plan En plan Superman Ah, nada Hostia, tío Ah, vale Esta gente te quitaba los cuchillos Cuando te envenenaban Hasta que no cogiera una pócima Pero no pasa nada Joder, macho Sin cuchillo No eres nada Pero es que Quiero matarlo, tío Wow No me acordaba De que también Había fuego ahí, tío Madre mía, ¿en serio? Vale ¿Y the money bitch? No, eso estaba así Siempre No te daba Ah, y creo que en esta pared En esta pared creo que también se rompía Ey, tío Los años Los años Madre por Dios Vale, entonces aquí me va a matar Aquí no puedo matar al boss Sin cuchillos Estoy muerto Nada, nada No pasa nada No pasa nada Qué guapo, tío Te quedas sin pociones Y te ha gastado la pasta Y joden Ahora sí voy por Por la miga Madre mía Con cuchillos Otra cosa, ¿eh? Vale, vámonos Vamos a matar Las piedrecitas No pasa nada Ya está parmada ¿Ves? Si matas a la jefa La otra muere Guay 500 pavos ¡Tú me ya no puedo comprar! Vale, vamos allá Vamos allá Seguimos Seguimos Eh, qué guapas Las mamorritas de estas A ver Vale Eh ¿Cuánto tengo? 2.800 Voy a comprar la pequeñita Porque aquí me va a hacer falta Me voy a ahorrar la segunda Desde luego Pero bueno Vamos Vamos Se nota Se nota Se nota Que me hacía falta aquí Oh, a ver Qué pesado, ¿no? Madre mía Vale Aquí le doy Vale Vamos 5 me da, cabrón Vale Vale Joder Vale Piedra 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 Me ha acordado, tío Vaya, por Dios Bueno, esto está bien Esto es pasta Vaya Vamos Esto yo recuerdo Que sacaron luego Un juego Para Amstrad No sé si También para Mika Que era el Satán Que era igual Que también Lo voy a jugar Y el Satán Estaba muy guapo Claro que sí Vámonos Bueno, yo tengo 3000 Aquí no había nada Vale Vas, morrita Plantitas Hostia Qué fallo No me acordaba De esta Bueno, pero este arma Sí Vale Give me the money Give me the money Give me the money Y no, tío Vi un fuego ahí No me acordaba De ese No me voy a acordar Con eso Vale Vale Consejitos Supongo Vale Consejitos Vale Las Spirit School No se pueden School No se pueden matar Estas son estas Me voy a matar Si no No me vas a dejar Mirar abajo Cabrón Vaya por Dios Joder Qué gilipollas Sin cuchillitos Uff Se pone muy complicado Aquí ya está, ¿no? Sí Sin cuchillitos Madre mía, tío Se pone súper complicado Madre mía Vamos Tiene que pegar un salto Para el otro lado Vale Y esto hay que cogerlo saltando Si no te sales Te sales de la mazmorra Antes de cogerlo Eso es Del antiguo Salza Ah, vale Aquí había que coger El Pou Ajá Vale Y ahora Os cojo Una 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 pócima Pero no voy a coger Prefiero que me maten Antes de perder dinero No pasa nada Que me maten Diez segundos No, el boss No lo puedo matar Nada, he palmado ya Y además aquí había piedra No pasa nada No pasa nada Joder Pierde el cuchillo Y este está muerto Ahora me da tiempo Ahora me da tiempo No, cabrón Vale 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 Joder Joder Que gilipollas Tío Fue que has saltado Pa'lante Cabrón Vale Vamos No había nada No me acuerdo No No Vale Por Dios Vale Aquí no había nada A lo justo Vamos Vale Aquí había plantitas Creo que había otra Vamos Vamos Es pesada Vale Vale Quieto Fuego Cuidado Al final El fuego Ha ido Para el otro Lado Que cabrón Pedrolo Esta vez No lo puedo Ocultar Vale Ok Vale Vale No voy a coger nada Tío Vamos a usarle cojones A pelotillas Buah Tío Me ha caído en lo alto Que cabrón Vale 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 No pasa nada Vale Vale Cabrón Que cabrón Buah Flipa Y me demole Vech Vale Este que me va a dar Para comprar No Tiempo Cabros Ajá Vale Vale Ya puedo Comprar el arma Vamos Muere cabrón Vale 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 100 pavos Son 100 pavos Vale 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 Este me deja comprar ¿No? No Más pasta Vamos Hostia Para aquí estaba el primer boss Creo que era el dragón ¿No? Vale Vamos Vamos Vale Me queda una Hostia Que me he ido para él Vale Vamos Ok Que guapo Tío El primer dragón Creo que eran tres dragones Creo que venía otro rojo Y luego el black dragon Vale El dragón 4 Vale Este creo que ya me deja comprar el arma Me hacía falta Así que sí Ok Vámonos Y ya puedo comprar armadura Decentito O vamos con esta Venga vamos con esta Una pócima Para no perder cuchillitos Aquí había piedras No Hostia De puto milagro Vale Ah la frujita Vale Que guapo Tío el juego Voy a disfrutarlo Me da igual el tiempo Si muero Pues morir Aquí había secreto Ja ja Me acuerdo perfectamente Y mi demonio Vale No pasa nada Había muchas agüillas por ahí Vamos Aquí había piedra Además está ahí Vale Puedo ir por arriba Wow Wow Ah Aquí también había un escalón Que se rompía Me acuerdo Ja 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 Vamos Y mi demonio Ya las otras son 12.000 Ya cuesta más llegar A las 12.000 Hostia que me he ido Pa' él Me he ido Pa' él Tío Guilipollas Bueno No pasa nada Así cojo más pasta No pasa nada Vamos Hostia tío También había un polvillo ahí No me acordaba Acepta mi gratitud Hijo de puta Aquí había Ja 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 Esa era una vida Típico los juegos de Capcom Vamos Vale Hijo de puta Aquí las cosas se ponían complicadas Ay tío Me ha disparado por debajo Será cabrón Bueno Que me das tío Bueno Una armadura chiquitita Fuera Vale Eh Cabrón Aquí había piedra Había brujitas Pero ya murieron Vale Eso sí que es un cabrón Vale Va Corre al canto Vale 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 ¡Hostias! De nómadao de punto milagro Vale Vale, vámonos Poción de vitalidad Aquí no había nada Vale Vaya por dios ¡Vámonos! No me acuerdo que daba el robo ese Que cabrón Vale, esto hay que hacerlo rápido Vaya por dios ¡No! ¡No! ¡Wow! Increíble, tío Estos son los juegos De la antigua usanza, tío Que te metían ¡Uf! Vale Venga, tío Yo no quiero nada aquí Cuatro mil ¡Wow! Hasta doce mil, tío Vale Me conozco a cabrón ¡No! 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 Error Error grave Vale Vale ¿Qué me va a lanzar? ¿Qué me das? Consejo Sí Que busca de símbolos escondidos Las brujitas No No me acordaba de eso, tío No me acordaba de eso Coño No Sí, sí No puede ver Joder, macho Ya estoy muerto, tío Buah, tío Ese es el diablillo volador, tío Diablillo de volador Sin cuchillos Diablillo volador Sin cuchillos Es absurdo Vale No pasa nada Vámonos No tiene nada Pero sin cuchillos Es como matar a Una mosca cañonazos Vale Hostia, aquí había un dragón ¿Un dragón o era de los dos cuchillos? No me acuerdo He llevado los dos cuchillos, tío No, aquí no compro nada No No Porque las armaduras Una vez que te matan Te las quitan Así que Voy por el arma Evidente Vale, aquí estaba el ninja Si no me acuerdo mal Aquí había un ninja por culero Aquí esta gente Que salían de estas flotecitas Son más grandes Son más grandes Los bichos Que las puertas Vale Vale, aquí sueltan mucha pasta Aquí hay pasta Vámonos Vale Hostia, así que no me acordaba Del pedrolo Y de coña, tío No me acordaba Cuando me ha matado Me he acordado Dios, tío Aquí había una piedra Vale Venga, salí Y creo que de estas También la había lila Vaya por dios Aquí no había Vale, aquí hay brujitas Vale, ya por dios Vale Ok No 8000 No, que no Que no compro nada Que quiero el arma De los 12.000 pavos Ah, aquí había una Algo que se partía Ok Vamos Ok Ay, tío Me cago No me ha dado tiempo Me acordaba de esa historia Y este se podía matar Tirándote por aquí Flojito Y metiéndole Eso es Venga, salí y anda Disparó por debajo Quieto Eso es Vale, la brujita Sigue ahí 500 pavos Ya tengo 10.000 Aquí había Pedro Olo, tío Me acuerdo Me suena Pedro Olo Aquí ¿Qué había aquí? Este lo dejo Por sí Me suena A mí Que había aquí Vale Vale Oh, hijo de puta Mira lo que me ha puesto ahí, tío Vale Mierda Allí había dos Vale Vamos a entrar a la mazmorra Ya casi tengo No me suena No me suena No tengo llaves No tengo llaves No tengo llaves No tengo llaves Vale, pues vámonos Por culpa de las putas llaves no voy a poder Comprar la armadura La, el arma, tío Lo sabía, tío No me llega, tío Bueno, pues para la siguiente Vámonos Consejo Sí, otra vez Las monedas no se pueden destruir Mierda, tío Ese sí que no me acordaba Ni de coña, tío De esa piedra Ni de coña me acordaba de esa piedra Vale, aquí está el de los cuchillos El de las espadas Esa doble Ahora voy a quedarle arriba Eso es Hostia, que miedo para él Vale Bueno, esto lo he matado porque sé cómo era Ok, 1600 Ya sí puedo comprar el arma Vámonos Y ya todo Nada más creo que este el vendía Ya Vámonos Y armaduras No tengo Bueno Eso ya Ah, llavesitas Vámonos Ya para armaduras Aquí sí estaban Los ninjas Y oloritos Aquí con las piedras Joder, tío Cabrones Cabrones Qué guapa el arma, eh Vámonos Vámonos Moni No me acuerdas Como era esto Buah, 500 pavos La Eh, chavalote Buah Ok Mirad la bienvenida que me daba esta Mierda Creía que no salía, eh Me he quedado esperando Bueno Tengo que Uh, uh, uh Vamos por lo grande ya Ok Ahí vamos Dorados Venga, va Tu puta madre Qué poquito me ha durado El dorado Venga, vamos Mazmorra al canto Buah, este salto Este salto era muy grande, tío Este salto era brutal Era muy justo Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Hostia, he perdido la puta mazmorra Tío Vaya No me acordaba No me acordaba No me acordaba que si morían una mazmorra La vaquita También la he perdido Estos sí Eran los juegos de aquellas Aquí nos regalaban Vamos Vale Consejo Sí En los sitios ocultos Ya, ya, ya Me encanta Me encanta Vamos Anda, tres No me acordaba De esas tres Tampoco, tío Claro Esta zona Ya más lejos Te acuerdas menos, tío Porque no has llegado tantos Vale, por Dios Vale Ahora voy para arriba, ¿eh? Ok ¿Cuántos tenemos? Venga, la pequeña Vámonos No 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 me quería tirar, ¿eh? Quería bajar un perdaño Un poquito Ah, gilipollas Vale, esto no me acordaba Cabrón Venga Este está muy gratuito Cabrón Voy Vale No sé si ven días Si no recuerdo mal Bueno, vitalidad Vale Venga Vamos a ponernos dorados Que vamos al boss Vale Vale Aquí hay el dragoncito Rojo, ¿no? Sí Hostia, tío Como se ha salvado De los cuchillos No me deja pasar Vale Ok Vale Vale, pues ya creo que han quedado dos más Esta y otra No me acuerdo, tío Cuántas fases eran Creo que era esta y otra más ¡Oh! Esta era de cojones, tío Difícil Aquí sí estaba el puto ninja 2.400 Venga, vale Vamos a comprarla Y llavecita ¡Vámonos! Aquí sí estaba el ninja ¡Buah! Este era súper justo, tío Este era súper justo Estos saltos Súper justos, tío Te ponen estos saltos Y te jode Toda la puta armadura, tío ¡Ostia! Vale Parece que hay una subida Que me la he dejado Vale ¡Ay! Mi 500 pavos Vale Vale Hay que dejarla Que piense Vaya, por Dios Venga, va Cabrones No Vale Vale Vámonos Bueno, 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 bueno Es irosa la mierda Hostias, hijo de puta Venga, va Podría partir algo aquí No me acuerdo, tío No me suena Sí Vámonos Vale Uh El ninja Dios, ya ha aparecido el cabrón Vale Un ninja a la edad media Me encanta Vale No tengo todo Así que no Vámonos Vale Venga, tío Buah, no me ha dado Ah, ya Vámonos Hostia, tío No me acuerdo Eso Llegabas al techo Y te chocaba, tío Al techo de la pantalla Vámonos Vale Vámonos No necesito nada Vámonos Hijo de puta Hijo de puta He saltado encima Vámonos Quieto, parado Guau Cabrones Vale Aquí ya está No No Vámonos Vale Cabrón Mierda Vamos Vamos Ah, para aquí Vale Vale Post No, 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 no Gilipollas, tío Creía que era el boss Y todavía no es Venga, va Venga, va Venga, vamos Saltito Más pesado Wow Anda, mira Amarillito Wow Ay, que fallo Vale Vale, 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 vale 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 Lost Direction ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Qué cabrón! Lo que me ha hecho es cambiarme la dirección Ya decía yo que no respondía esto bien Vale, vale, vale Interesante No me acordaba que eso te cambiaba hasta la dirección, tío Mira, se ha quedado ahí Y me ha hecho un favor ¡Yuhuu! ¡Qué guapo, tío! Vale, yo creo que ya Yo creo que ya Es la última fase, ya Round 8 Yo creo que sí que es la última fase Vale ¿Y qué demonios? Este es para comprar Vale, pues vamos a comprar esto Y unas cuantas de estas Tenemos de sobra ¡Ah, bros! ¡Ah, ya por dios! Vale Voy a subir la parte de arriba No sé qué habrá 500 pavos, tío No hace tiempo que no Venga, brujita Es la música de la primera fase Pero con más campanillas Ay, me he ido para él Vaya, por dios Madre mía, como está esto Vale Vale Vámonos Joder Adiós Vamos Vamos More time, more time Ok, por aquí Vale 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 No compro nada, ¿no? Tenemos 2400 Venga, vamos a llenar la armadura Aquí no hay nada Vale Sobre Pies Vamos A ver qué hay por aquí Esto es lo de antes Vale Vamos Voy Otra vez Vámonos Mira, me ha llenado la armadura La estrellita esa Cuidadito aquí Ah, lo sabía Cuidadito aquí Justo Gua Eh Eh, chavalate Vale Por aquí se acabó, ¿no? Vamos Vale Por ahí ya está Por aquí ya está Y vamos para arriba Vámonos Vaya por día Vale 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 Vale, ya sé lo que dan las 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 fresitas Sube la armadura O sea que Cuando lo coge al principio Es que Al tenerla a tope Evidentemente Vámonos Vámonos Muy mal de tiempo Vaya por día Vámonos Vámonos Me tuvo que dar Uh Vale Vale Dios Exhortor Pedrolo Venga Vámonos Vámonos Vale El ninja sigue vivo ¿Qué haces? Ah Este no se quita Este se queda permanente Vale Ok No Pero ¿Qué cojones? Estoy encima tío Déjame moverme Vale Vale Se lo han dejado permanente Y el Black Dragon Joder Como me ha quitado Toda la puta energía Toda la puta Vámonos Hablando Númi Esames El Ni Es Raven ¡Vámonos! Vale, le queda un poquito más ¡Adiós! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué recuerdo! Se hace más corto después de los años Ahora se hace más corto porque te cuesta pasta Ahora que te cuesta cinco pavos, se hace más largo Vale, he retornado la paz y la prosperidad a la nación Gracias Black Tiger Congratulations Tu fuerza y tu sabiduría ¡Qué bonito! ¿Qué recuerdas, tío? ¡Vale! 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 No sé a qué le voy a dar a la siguiente Le voy a dar un legendario también Que hay muchos legendarios ¡Muy guapo, muy guapo! ¡Muy guapo, muy guapo! ¡Ja! Venga, vamos a poner el nombre Venga, vamos a poner el nombre Mala serie de toda la vida Vámonos, que nos vamos El próximo... No lo sé, pero va a ser también de aquella época También ochentero Lo dejamos por aquí Para el siguiente, bye, bye ¡Muy guapo, muy guapo! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo!